Bueno, como ustedes pueden ver, esta es una playa que se llama Porto, tiene un nombre así como de Portugal, sin embargo, bueno, esto es España, esto es Girona como tal, y bueno, esto es una de sus playas, específicamente Palafluyel, bueno, un nombre bastante extraño, y vean lo hermoso, divino que es esto, todavía nos encontramos en invierno, bueno, gracias a Dios que hoy está siendo un bellísimo día, y de hecho, pues, se pueden dar cuenta lo bello y tranquilo que es por acá, de verdad que me gustaría enseñar al menos 5 minutos de este espacio turístico, pues, si algún día quieren venir a caminar por estos lados, pues, estarían súper contentos con lo que se van a llevar como experiencia, todo muy tranquilo, no hay gente, invierno todavía, este pueblo se llama Palafluyel, exactamente, así como le acabo de indicar, vamos a otra zona, para que puedan ustedes observar un poco más, de la belleza natural, que le puedo ofrecer Girona, España, de verdad, un video bastante rápido, por así decirlo, pero, hermoso, 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 todo lo que hay por acá, bueno, continuamos caminando por acá, por una de estas playas, pues, si les agradaría, si les gustaría que tuviera más videos como este, conociendo las playas de Girona, me pueden dejar saber en los comentarios para así seguir subiendo, debido a que vivo a 5 minutos de una de las playas bastante conocidas acá en Girona, bastante cerca de Francia. Vean lo hermoso que está esto, evidentemente es invierno, aunque está con este rayo de sol, más sin embargo, bueno, faltan como 20 días para que realmente el invierno finalice por fin en España, porque de verdad que tengo tres meses acá, y la verdad que el frío es terrible, 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 vamos caminando, vamos a seguir observando, lástima que no tengo internet como para hacer un live y que sea mucho más dinámico con personas que quieren conocer estas playas. Esas grandes matas que de verdad que son hermosísimas, hermosísimas, vean lo frondosas que están, verdosas, ah, le cuento también para los que no saben, es que aquí en Girona, lo que es Cataluña, se habla catalán como tal, sin embargo, si usted no sabe catalán, no se preocupe, aquí va a encontrar muchísimas personas que pueden hablar en español, sin embargo, las personas que son bastante independientes, pues prefieren hablar en catalán, ejemplo, en los mercados, negocios, etc. Muchísima gente que habla en cualquier otro idioma, en su mayoría es personas del África, inglés, francés, mandinga, etc. también. Por donde las personas que van caminando ahí están construyendo o al menos diseñando un nuevo diseño, valga el juego de palabras, porque bueno, dentro de pocos días viene la primavera y bueno, lo que tengo entendido es que vienen muchas personas a estas playas de la Costa Brava, de hecho, desde Barcelona, todo esto viene siendo Costa Brava. Hermosísimo, hermosísimo, todas estas estructuras, súper bellísimo por donde te metas, de hecho, por aquí tengo entendido que hay muchas playas nudistas, vamos a ver si me motivo a ir a una de ellas, pero dentro de unos meses que venga el verano como tal, a ver qué tal la experiencia en una playa nudista. Vamos a hacer un poco de ejercicio porque estoy bastante flaco, entonces más que sea para tener los cuadritos. Por aquí, bueno, por lo visto, pues hay muchísimas personas que pueden venir para acá en bicicleta, hay caminos diseñados para esto, por ejemplo, aquella persona que viene allá caminando, y bueno, vean lo hermoso que es por donde te metas, en cualquier lugar es hermosísimo. Este es el pueblo para Palafruyel, un nombre bastante complicado para mencionar, Palafruyel, todo junto. Vamos a este camino a ver qué nos encontramos. Y bueno, el video lo voy a dejar hasta acá, verdad que fue un imprevisto. Sin embargo, no está de más que les enseñe estas playas tan hermosas.